Rolando entre rieles por la noche voy La luna se mantiene siempre donde estoy Las luces a lo lejos quedaron atrás Voy rolando esta noche en el tren Viajando de vagón en vagón viviré Los gatos me acompañan al anochecer Agarro mi guitarra y comienzo a maullar Voy rolando esta noche en el tren Viajando esta noche Entre trenes y gatos, entre trenes y gatos Me paso la vida Entre trenes y gatos, entre trenes y gatos Voy rolando esta noche en el tren ¡Gracias! Viajando de vagón en vagón viviré Los gatos me acompañan al anochecer Agarro mi guitarra y comienzo a maullar Voy rolando esta noche en el tren Viajando esta noche Entre trenes y gatos, entre trenes y gatos Me paso la vida Entre trenes y gatos, entre trenes y gatos Voy rolando esta noche en el tren Procadilando esta noche en el tren Entre trenes y gatos, entre trenes y gatos Voy rolando esta noche en el tren Chau! Gracias por ver el video